Yo, soy yo, Sagitario, soy yo. Y el amor, el amor, el amor de mi vida. Enrique, ¿dónde estás? Te necesito. Necesito mi mamá, la urgente. Así como Scorpio, Sagitario me provoca como... Son sexy, ¿sabes? Son sexy, por así. Una ruid chota, pero me pone hot, ¿verdad? Son lo menos sexy y que existen en el mundo. Porque yo soy la reina, la Lady Gaga del tarot. Y soy la Lady Gaga de... No pongan, soy la Pechopoy del tarot. Si uno conoce Pechopoy, se va. Se suscriben. Todos. No puede ser tan turros ni turras de no suscribirse. Dice rojo, hacen así, con el negro. Amo Pechopoy. Yo sé que es de mi época. Yo me acuerdo que Pechopoy lo fui a ver cuando tenía 14 años acá en Argentina. Y yo era la única. Eran todos travestis y yo. Y entonces todos se embolaron porque... Hicieron playback, ¿entendés? Fue un quilombo que no les puedo, que caga. Que no me lo puedo. Yo los amo igual. Los amo igual. Les quiero leer unas frases. Como les leía acá, signo. Algunas así, por ahí, repetidas. Sobre el amor. Sobre algunos de la valoración y otros del amor en sí. Yo sé que les va a gustar. Ojalá que lo que estés buscando valga más que lo que estás perdiendo. Tranqui. Tranqui que se vaya. Si fuera el amor de tu vida, no te haría eso. Tú mismo me hiciste entender que yo necesitaba a otra persona. Las peores despedidas son aquellas que no tuvieron una explicación. Yo también no entiendo la gente que se va y se raja y no dan una explicación. Bueno, por Dios que no lo entiendo. O sea, no es normal. Ella era poesía. Él puro cuento. ¡Sagitario! Me pongo hot. Me pongo toda hot. Pase lo que pase, solo tiene dos opciones. Que sea un buen recuerdo o que sea una gran lección. Ya no voy a insistir más. Que pase lo que tenga que pasar. Sí, dejar que te fluya, sería. Ya llegará alguien que no se aleje, que no se rinda, que no se arte, que quiera quedarse. Nada más porque eres tú y eso es suficiente. Recuerda que nunca será suficiente para una persona que no sabe lo que quiere. Esta, como dije antes, es un poquito fuerte. Te quería tanto que te ayudé a destruirme. Lo que das de corazón se queda aunque te vayas. Es tal cual. Y esta me encanta porque acostumbrarse es una forma de morirse. Y algo me dice. ¿Cuántos de ustedes se están acostumbrando? Están en el lugar hace cuánto tiempo. ¿Cuántos se quedan en el lugar donde ya se tendrían que haber ido? Es una canalización. ¿Cuántos siguen aguantando? ¿Cuántos saben esto y no se mueven? Por dinero. ¿Sabés lo que te contesto yo? Por dinero, porque por los hijos... Este... Dejate de joder. Dejate de joder. A veces somos buenas personas con la gente equivocada. Me suena. Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que muchos idiotas no entienden. Y ahora les digo. ¿Qué es el amor? El amor es una construcción inteligente de dos personas sabias que deciden ser amigos, compañeros, cómplices con pinches y buenos amantes que a pesar de los problemas que nunca faltan se eligen cada mañana. Se eligen cada mañana. O sea, no estás atado, clavizado. Para seguir caminando juntos por la vida. Eso es el amor. Y yo, que me quedo... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te he cansado y ahora me echas a dormir. No habrá nadie que te amará. Así como yo tengo al mar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo. Sé que es tu estrella nada, donde quedan las palabras y el amor que le juraba. Y tú te vas, y yo. Digo mucho cariño a Raquel, de Alejandro Estigarridia, con amor, con amor. No sé si me cagó la cosa, bueno, no importa. No sé si me cagó la cosa, no importa. No sé si me cagó la cosa, no sé si me cagó la cosa, no sé si me cagó la cosa. No sé si me cagó la cosa, no sé si me cagó la cosa, no sé si me cagó la corona, ¿no? Y yo, pero. pierdo los 10 todo pierdo ¿qué hago? esto lo guardo por ejemplo no sé qué pasó no me da por vencido no me da por vencido bueno, me cago porque no tiene carga bueno, no importa me van a tener que fumar ahí y nada más oh, muchos dirán qué suerte quincha pelota lo más importante es que la mayor parte de las cartas ya las tiré donde yo canalizo ya canalicé la idea ya canalicé lo que viene porque igual lo puedo poner así wow miren yo te voy a decir algo wow 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 No, 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 no. No, 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 no. La misma carta, por ejemplo, acá me está saliendo dos o tres sacerdotisas, es la necesidad de una ayuda espiritual. Como si muchos de ustedes estuvieran perdidos, tuvieran que tomar decisiones y no saben qué decisiones tomar. Yo veo esto, de qué hago, que estoy perdida, que todos los que se caen por ahí lo tienen que hacer así, esperando, esperando como que las cosas se arreglen solas. Las cosas no se arreglan solas. Hay una cosa como de estancamiento. Mucho sufrimiento por amor. Miren, tanto sufrimiento por amor que saben que un signo de fuego agarró y se puso, por eso yo los mazo siempre los mazo y elijo los que me parecen para cada signo. Este es un caballero de fuego que tiene una armadura puesta. Está diciendo, yo voy rápido, yo voy a lo que sea, pero yo voy con la armadura puesta. O sea, a mí por encima no me pasan de nuevo, ¿entendés? O sea, yo voy cubierto, a mí me lastimaron. A mí me lastimaron. A mí me lastimaron. Y entonces yo voy, este... Voy a... Mirá hasta la mujer que está con la copa para dar, ¿no? Tiene una serpiente. Cuidado, ¿entendés? No se la va a dar a cualquiera. El primero que se acerca, joder, ¿sabes qué? Le va a picar la serpiente. Ahí queda como una cosa de cuidarse. ¿Por qué? Yo les digo por qué. Porque hay muchos que siguen con los ojos vendados, ¿sí? El dos de cuchillos... Bueno, en este caso es... La duda, no hay duda. Vos tenés los ojos vendados y no te los querés desvendar, ¿entendés? No querés que se caiga la venda. Pues si se cae la venda, duele. Y bueno, no querés que duela. Entonces, esta es la consecuencia de tener la venda puesta. La medicina de la juda, ¿por qué? Porque me salen dos sacerdotistas. Una duda espiritual. Me habla de... En este caso es la reina de cuchillos, pero... Ella lo que hace... Opa. Ella es como... Lo dicen... Está con un cuchillo en la mano, pero el vestido es... El vestido es de color blanco. Es como si le hubieran sacado la pureza. Pero no digo la pureza de... No estoy hablando de la pureza del sexo, de esas pelotudeces. Estoy hablando de la pureza de los sentimientos, de... La pureza de... De lastimarla. ¿Sí? No sé si está haciendo daño a sí misma o si le hicieron daño. Pero el daño tiene que ver con... Su pureza de decir todo lo que siente, lo que tiene ganas de decir. Y bueno, fue recibida de una forma... La lastimaron. Lo que me sorprende muchísimo es... Que viene... La muerte... La muerte tiene una espada. Esta muerte... Está diciendo... Puedes elegir. Una muerte... ¿Sí? Una muerte que elige a quién y cómo. Eh... Alrededor hay cráneos. Pero es una muerte que elige a quién quiere y a quién no quiere. Ahora, al lado de la muerte... Está el diez de... El diez de espadas... Que en esta... En esta imagen es increíble porque... No te muestra las diez espadas. Y está diciendo... ¿Para qué diez espadas? Si con una... Si con una en el lugar justo... Es la muerte. ¿Entendés? O sea... La muerte y la muerte. La transformación y la muerte de algo que dice... Basta. Han sido tan lastimados... Que han dicho... Ahora... Me cubro. Ahora... No me jode más nadie. Ahora... Soy un caballero. Sí, todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Con armadura. Ahora... Soy una mujer. Sí, yo te doy la copa. Pero... Fíjate... Este... Estoy... Es protegida. No a cualquiera. Eso es sobre todo. Eh... Es hermosa la tirada porque... Eh... Es un poco de... De... Como si hubiesen aprendido un montón del dolor, ¿no? Y... Eso... No solamente habla bien de ustedes... Sino que... Este... Lo que... Saben que, chicos... Eh... Lo único que cambia es... Es... Nadie... Nadie cambia... Eh... Bailando en la discoteca, ¿no? Eh... Siempre se cambia cuando hay dolor. Soy... No puedo decir... Nadie cambia en una discoteca... Nadie cambia boludeando... No... 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 Y a veces... En los momentos de dolor... Hay gente que ni siquiera eso... Ni siquiera así cambia... Así que bueno... Amo esta canción... Se las dedico con toda mi alma... Aparte tiene como una cosa de sexy como ustedes... Yo sé que no puedo ponerlo... Porque... Pero... Lo voy a poner... Porque es... No me caes... No me caes... Lo quiero... Lo quiero... Muy bien... No...